muy buenas a todos mis queridos seguidores muchos saludos muchas bendiciones el saludo de hoy es para mí mi querida gente de ecuador muchos saludos para todos muchas bendiciones entonces fíjense para empezar nuestra receta aquí yo tengo una taza de arroz que la voy a vertir ahí la voy a vaciar ahí para lavarla bien ok y echarla a hervir entonces yo voy a echar mi arroz aquí y le voy a echar más o menos la cantidad de agua que simplemente me tape mi arroz me lo cubra entonces cuando mi arroz esté blandito suave entonces yo lo voy a sacar y lo voy a poner a colar para que le escurra toda el agua entonces nuestro próximo paso ahora es vamos a triturar aquí esta cebolla a picarla bien finita en este pequeño procesador entonces vamos a ligar nuestros ingredientes aquí está la carne entonces le vamos a echar el arroz que ya teníamos colando o sea drenando le vamos a agregar también la cebolla que habíamos picado recuerdan la cebolla que habíamos picado las vamos a agregar también todas y por aquí yo tengo todos estos ingredientes que se los voy a poner se los voy a escribir ok fíjense desde ajo verdecito sabe sofrito aceituna ok vamos a agregarle todo esto para entonces proceder a mezclar ok entonces ya quedan todos nuestros ingredientes vamos a empezar a mezclar bien ok fíjense nuestra carne con el arroz y todo que se mezcle bien de verdad ok tenemos que conseguir que todo se mezcle hasta formar una sola pasta aquí yo estoy todavía amasando fíjense ya yo logré esta pasta así de esta manera todo bien mezclado ok así es que debe de quedar fíjense ahora nuestro siguiente paso es abrir por la mitad nuestros ajíces para colocarle nuestra mezcla de la carne y el arroz entonces aquí ya yo tengo mis ajíces bien lavaditos y limpiecitos voy a proceder entonces a agregarle de la mezcla para rellenarlo con la mezcla ok ok como pueden ver fíjense aquí yo estoy rellenando los ajíces ok 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 Gracias. 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 Entonces dejamos nuestros ajíces por aquí así preparados y vamos a la otra preparación. Entonces por otro lado vamos a agregar en un sartén un chorrito de aceite verde para nosotros hacer nuestro siguiente paso. Vamos a esperar que se empiece a calentar un poco. Vamos a echar la cebolla que tiene una cucharada de vinagre y vamos a tratar de sofreír la cebolla primero hasta que la cebolla esté un poquito suave, un poquito mareado. La muevo, la muevo. Cuando mi cebolla ya está un poquito así suave. Un poquito cocinada y yo le voy a agregar la zanahoria. Movemos, movemos. Para que también nuestra zanahoria se cocine un poco junto con la cebolla. El video que yo haga le sirva de algo y en verdad le guste. Le guste mi comida. Entonces fíjense ya hay nuestra zanahoria y cebolla se están cocinando. Vamos a agregar los otros ingredientes que son ají verde, ají rojo y por aquí le vamos a agregar un tomatito. Entonces vamos a seguir removiendo. Entonces seguido a eso le vamos a agregar una papa. Una papa cortada en lonjitas pequeñas. Y vamos a esperar. Por otra parte le vamos ahora también a agregar dos cucharadas de salsa de tomate. Entonces ahora le vamos a agregar un poquito de sal. Una cucharadita. Y como quiera después probamos. Le vamos a agregar ahora alrededor de un vaso de agua. Hasta que nuestra salsa más o menos se cubra. Hasta que nuestra sazón se cubra con agua. Entonces vamos a, voy a proceder a subir el fuego. Entonces vamos a mover y a dejar que, que nuestras sazones se unan también. Que la salsa se desbarate. Y que empiece a hervir. Dejarlo ahí alrededor de cuatro o cinco minutos. Para que empiece a hervir. Ok. Fíjense que rico, que bonito. Entonces ahora vamos a apagar. Porque ya está. Y vamos a retirarlo de la estufa para colocarlo en nuestro sartén. Ok. Entonces ahora vamos a echar nuestra mezcla en este paire. Con mucho cuidado de no quemarnos. Y vamos a proceder a esparcirlo de forma pareja. Por otro lado. Entonces vamos a proceder a colocar nuestros ajíces. Ok. Fíjense. Que belleza. Ok. Entonces ahora vamos a cubrir nuestros ajíces con papel de aluminio. Entonces aquí lo tenemos en el horno. Y lo vamos a dejar alrededor de 30 a 35 minutos. Ok. Entonces aquí yo procedí a sacar nuestra receta. Nuestros ajíces. Señores. Sea usted el jurado. Miren que cosa más bella. Miren. Entonces vamos a proceder al siguiente paso. Si ustedes lo sacan y ven que los ajíces están como un poco durones. Es mejor que se ablandan un poquito más. Entonces yo lo puse otra vez para atrás. Para que mis ajíces se ablanden un poco más. Ok. Ok. Ahora ya yo los saqué. Para dejar que mis ajíces se ablandaran un poquito más. Entonces fíjense. El otro toquecito que le vamos a dar ahora es. agregarle ahora un poco de queso arriba. A nuestro ajíces. Bien. 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 de esta manera y ahora lo vamos a llevar otra vez al horno hasta que nuestro queso se derrita y se gratine un poco ok como pueden ver ahí están en el horno lo voy a dejar de algunos días 15 minutos como les dije el caso es hasta que el queso se gratine el queso se derrita y se gratine un poco ok fíjense señores fíjense todavía hirviendo miren como están señores esos ajíces rellenos con carne molida y arroz el verdadero truco señores de la cocina es hacerlo con amor y con esa ilusión de que la comida te quede exquisita sabrosa todo al punto ok y esperando mis queridos amores que les haya gustado estos ajíces hechos de esta manera que inclusive es una receta árabe aquí con mi musiquita y les presento mi arbolito navideño lo quiero compartir con todos ustedes también le quiero dar las gracias por apoyarme hasta este momento hasta este tiempo en que hemos estado ya estos cuatro años juntos y yo cada día con más ánimo para tirarle su programita porque yo lo vivo yo disfruto cada vez que yo hago una receta y que me queda tan sabrosa y entonces la quiero compartir con ustedes espero que estos ajíces así como vuelvo y les repito les guste y trátenlo y háganlo de esa manera entonces se despide de una forma navideña alegre su amiga de siempre Silverina Hernández de Cocina Sin Maquillaje de Cocina Sin Maquillaje